Razones tengo de sobra para tenerte cuidado Desconfiar de tus palabras, de que estés aquí a mi lado Con las promesas de siempre, de sueños y fantasías De nada vale creerlas porque son solo mentiras Que usas constantemente, como si fueran un lazo Para enredarme de nuevo en la trampa de tus brazos No quiero ser solo un trazo en tu cuaderno de a diario Y seguir siendo una sombra o un cordón de tus zapatos Razones tengo de sobra de proponerte yo un pacto Y es que no estés en mi vida Ni de vista, ni de trato Que usas constantemente, como si fueran un lazo Para enredarme de nuevo en la trampa de tus brazos No quiero ser solo un trazo en tu cuaderno de a diario Y seguir siendo una sombra o un cordón de tus zapatos Razones tengo de sobra de proponerte yo un pacto Y es que no estés en mi vida Ni de vista, ni de trato No quiero ser solo un pacto slash Everyday Gracias por ver el video